Nueva fecha, presidente Maduro anunció que la reconversión monetaria entrará en vigencia el 20 de agosto con la reducción de cinco ceros a la moneda. Crisis eléctrica, Asamblea Nacional calificó como alarmante y grave los continuos cortes eléctricos que sufre el estado Zulia. Visibilizados, canciller Jorge Arreaza manifestó que en Venezuela se han ampliado los derechos humanos de los privados de libertad. Preocupación, diputado José Guerra expresó que la reconversión monetaria dificultará el pago de servicios públicos. Derechos a la educación, ministro Elías Jagua aseguró que las inscripciones en todas las instituciones públicas del país son de acceso universal. Respaldo, presidente del partido Unión y Entendimiento, Irán Gaviria afirmó que acompaña a los trabajadores venezolanos en sus exigencias por mejoras salariales. Resolución, Cámara de Representantes de Estados Unidos responsabilizó a Daniel Ortega por la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua. Noticiero Benevisión recibe premio Latinoamericano de Oro 2018 junto a sus periodistas Sol Vargas y Randolfo Blanco en su mención Esmeralda. Estable, Demi Lovato salió del hospital tras sufrir una sobredosis. Noticiero Benevisión, información justa y balanceada. Amigos, sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Benevisión. Néstor Brito Landa y Marieta Pucho estamos listos para iniciar el recorrido por las noticias más destacadas y lo hacemos de inmediato. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que la reconversión monetaria entrará en vigencia el próximo 20 de agosto con la reducción de 5 ceros a la moneda nacional. Anuncio que la reconversión monetaria basada en el programa de recuperación y prosperidad económica va a arrancar el próximo 20 de agosto de manera definitiva. La reconversión monetaria va a tener dos componentes, la reconversión monetaria, un componente central, el cambio del cono monetario y la reducción de 5 ceros a la moneda venezolana a través del Bolívar Soberano y va a tener una base de cambio e intercambio basado en la moneda El Petro. El jefe de Estado también decidió entregar al Banco Central de Venezuela más de 29 mil millones de barriles de petróleo certificados como respaldo para la emisión de activos y reservas internacionales del organismo. Además, firmó un proyecto de ley sobre ilícitos cambiarios para ser presentado y debatido en la Asamblea Nacional Constituyente. Es por eso que quiero anunciar que estoy aprobando la propuesta que me hace el Banco Central de Venezuela, el equipo económico, de entregar a través de PDVSA, entregar un bloque completo de reservas petroleras certificadas. Se trata del bloque Ayacucho II, área Ayacucho de la Faja Petrolífera del Orinoco, consistente en 29 mil 298 millones de barriles petroleros certificados para entregárselos como parte del respaldo de la emisión de activos financieros y como parte de las reservas financieras del Banco Central de Venezuela. Tengo aquí un decreto para remitir a la Asamblea Nacional Constituyente para su discusión y revisión profunda el nuevo proyecto constituyente sobre ilícitos cambiarios, ajustadas a las políticas del nuevo comienzo con el propósito de incentivar y permitir la inversión en moneda extranjera y eliminar las barreras de ilícitos cambiarios correspondientes a otros tiempos y entrar en un nuevo tiempo que permita el libre flujo de esa inversión que necesita el país. Finalmente, el primer mandatario nacional presentó al país el nuevo cono monetario, el cual estará conformado por las monedas de 0.50 centavos y de un bolívar y los billetes de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 bolívares. A propósito de la reimplementación de la próxima reconversión monetaria, el diputado ante la Asamblea Nacional, José Guerra, expresó su preocupación por cómo se realizarán los pagos de algunos servicios públicos. Nuestro compañero Manuel Covela con el reporte. El parlamentario advirtió que son necesarios ajustes dado a que el nuevo cono monetario dificultará el pago de los valores de la gasolina, el transporte y otros servicios. Ello implica un conjunto de retos. Por ejemplo, cómo cobro los servicios públicos, cómo cobro la gasolina, cómo cobro la electricidad, cómo cobro la telefonía fija, cómo cobro el transporte, cómo cobro el aseo urbano. No puedo cobrarlo porque van a quedar unas cifras decimales para las cuales no hay monedas. Por su parte, el presidente de la Comisión de Finanzas, Rafael Guzmán, señaló que una inflación del millón por ciento, como estimó el Fondo Monetario Internacional para Venezuela al cierre del año, hará que se incremente aún más la aceleración de la variación de precios. En horas pudiera estar cambiando el producto de precios. Podemos llegar al punto donde tú entras a un local comercial con unos precios y a la salida tienes otro. Lo agarras del estante y cuando lo vas a pagar ya tiene otro precio. A eso vamos si el gobierno no da por lo menos el primer paso, que es reconocer que estamos en hiperinflación. La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional insiste en la implementación de reformas en las políticas monetaria, cambiaria, fiscal y petrolera del país como medidas urgentes para frenar la hiperinflación. En el Centro Cultural Chacao, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. El canciller de la República, Jorge Arreaza, destacó que en Venezuela se han ampliado los derechos humanos de los privados de libertad, ante lo que denunció una campaña de descrédito contra el país por parte de gobiernos foráneos. Diana Vásquez nos amplía los detalles. En la clausura de la primera expoferia penitenciaria, Arreaza resaltó que embajadores, cancilleres y representantes de organismos multilaterales tuvieron la oportunidad de conversar con privados de libertad reinsertados en la sociedad que ahora se dedican a la elaboración de productos agrícolas, muebles y prótesis electrónicas. En los momentos en los cuales nos atacan desde afuera y tenemos que retroceder un paso pero para avanzar diez pasos y eso es lo que vamos a hacer nosotros y esta es la prueba que nos ha dado hoy la población penitenciaria. Ellos son el sujeto social, que lo hemos no solo visibilizado, eso no sería suficiente, se le ha otorgado protagonismo. Por su parte, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, aseguró que fueron superadas las expectativas de la actividad ante el cuerpo diplomático acreditado en el país, quienes a su juicio conocieron los logros en materia carcelaria. Nosotros estamos orgullosísimos y felices porque hemos tenido la oportunidad en estos tres días de mostrarle al pueblo venezolano y a los visitantes, como en el caso del cuerpo diplomático, de otras latitudes, lo que ha logrado el gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro en materia penitenciaria. Durante la primera expoferia con privados de libertad, los representantes de al menos 18 países que asistieron a este evento destacaron lo que consideraron el carácter humanista del nuevo sistema penitenciario. Desde el Palacio de Miraflores, Diana Vásquez, Noticiero, Benefición. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno, asistió al acto cultural del Centro de Educación Inicial del Máximo Tribunal como parte del Programa de Actividades de Cierre de Año Escolar 2017-2018. En la actividad denominada El Sentir de los Niños por Latinoamérica, Moreno estuvo acompañado por varios magistrados del TSJ, entre ellos la presidenta de la Sala Político-Administrativa, María Carolina Ameliach Villarruel, el vicepresidente de la Sala Constitucional, Arcadio Delgado Rosales, y la vicepresidenta de la Sala de Casación Penal, Elsa Janet Gómez Moreno, así como los padres y representantes de los niños y niñas del Centro de Educación Inicial del TSJ. El presidente del Partido Unión y Entendimiento Puente, Irán Gaviria, aseguró que acompaña a los trabajadores venezolanos en sus exigencias por mejoras salariales. A juicio de Gaviria, Venezuela nunca había padecido una crisis económica de hiperinflación como la actual. Dijo que el alto costo de la vida, el colapso de los servicios públicos y la inseguridad ciudadana han afectado la calidad de vida del venezolano. Puente ha sido y es partidario de que el cambio político en Venezuela se produzca por las vías pacíficas, democráticas y constitucionales. Insistimos en la necesidad de que el pueblo venezolano, depositario de la soberanía popular, se exprese libremente sobre el acontecer nacional y el destino de la república. Debe ser pacífica dentro del marco constitucional y debe llevarnos a la unión y al entendimiento. Puente dice, basta ya de confrontación. Es la hora de la unión y el entendimiento de todos los venezolanos. ¿Con qué objetivo? Con que haya un cambio en la conducción de los asuntos públicos. Las declaraciones del presidente de Fuentes fueron a propósito de celebrarse este 25 de julio, el tercer aniversario de esta organización política. Destacó que entre las necesidades urgentes para salir de la crisis económica, el gobierno debe garantizar el abastecimiento de alimentos y medicinas, abatir la inflación y reactivar el aparato productivo y el empleo nacional. Todo esto respetando el derecho a la propiedad. Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicación e Información, encabezó un acto en homenaje a su padre Jorge Rodríguez, quien fue asesinado por tortura hace 42 años. Liz Flores con la información. Familiares y amigos estuvieron en el Cementerio General del Sur para acompañar a Delcy Gómez, viuda Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, en el homenaje al líder socialista asesinado por razones políticas en 1976. A 42 años de su martirio, a 42 años del horrendo asesinato por tortura, por aplicación de picana eléctrica, por aplicación de las formas más horribles que haya conocido la condición humana contra otro ser humano, todavía es obligatorio que me declare en profunda lealtad a la sonrisa de Jorge Rodríguez. Varias veces lo escuché decir, hasta que no se logre la unidad de todos los revolucionarios, no lograremos la victoria. Y veo ahora, y lo veo con respeto, algunos compañeros que emiten fuertes señalamientos, fuertes críticas, y yo digo, sí, la crítica es imprescindible, también es imprescindible la lealtad, también es imprescindible el combate cotidiano, el combate diario, y la confianza en la victoria. Son días duros, ¿sí? ¿Hemos pasado días difíciles? Sí. Hemos pasado días peores también. Hace exactamente un año, estaban quemando gente viva en este país. Nosotros somos firmes y generosos en la victoria. Pero no tengan duda de que este pueblo ha vencido. No tengan duda de que este pueblo continuará venciendo. No tengan duda de que nunca jamás volverán las hienas a acechar al pueblo de Venezuela. Tenemos derecho a agradecerle al pueblo la victoria que él mismo se dio, con todos los errores, con todas las dificultades, con todos los obstáculos, con todas las rabias que a veces provoca la lentitud del avance. Pero también tenemos que reivindicar la victoria. El ministro Jorge Rodríguez dijo que a 42 años el asesinato de su padre mediante la tortura y luego de ser sometido a persecuciones y allanamientos, mantiene la lealtad a sus recuerdos, a sus principios y a la sonrisa. Dijo que hoy existe un pueblo consciente que se puede llamar revolucionario, pero que no duda. Desde el Cementerio General del Sur, Liz Flores, Noticiero, Benevisión. La ex rectora del CNE y dirigente de Acción Democrática, Sobella Mejías, llamó a los partidos políticos de oposición a unirse en función del rescate del voto como instrumento de cambio político de cara a las elecciones de concejales previstas para el 9 de diciembre. Tenemos la obligación en los partidos políticos más de recuperar la fuerza que tiene el ejercicio en su fallo, la fuerza que tiene el voto. No hay la menor duda que es una fuerza, bueno, y tan evidente es, que si no, no tuviéramos nosotros esos mensajes de descalificación, de desventaja, de anular los partidos políticos. Cada vez, quien quiere mantenerse en el poder no teniendo mayoría, lo que más le interesa es que no participemos. La dirigente aseguró que cuando la participación es masiva, triunfa la voluntad de la mayoría, razón por la que exhortó a los electores a ejercer su derecho al voto, en especial cuando se presente la reforma constitucional. Hubo unas elecciones de gobernadores, y yo dificulto, y le digo con toda la responsabilidad individual, si aquí en Venezuela le regalaron las elecciones, en el estado Zulia, en el estado Nueva Esparta, en Anzuategui, en Mérida, o sea, Táchira, que es una zona fronteriza, o sea, me van a decir que el gobierno regaló esas elecciones, no las regaló, las perdió, con ese CNE, el presidente Chávez fue a unas elecciones, ganó con tres millones de diferencia de votos, y luego convocó el referendo de reforma constitucional en menos de dos meses, y lo perdió, y lo perdió con ese mismo CNE, y hay una pregunta, y cuando nos vengan a presentar un proyecto de constitución, no vamos a participar. Mejía se recordó que desde el lunes 23 de julio y hasta el 23 de agosto están abiertas las inscripciones en el registro electoral, e insistió que la extensión beneficia únicamente al gobierno. El fiscal general de la República, Derek Williams Saab, informó que cuatro adolescentes están presuntamente implicados en los hechos ocurridos en el Club Social El Paraíso, aquí en Caracas, en el que perdieron la vida 19 personas. El titular del Ministerio Público descartó que en los hechos estuvieran involucrados los funcionarios de la Guardia Nacional, indicó que según las investigaciones, la bomba lacrimógena fue comprada en Katia, y uno de los adolescentes impidió la salida de las víctimas del lugar portando un arma de fuego falsa. Un adolescente activó una bomba lacrimógena tras presentarse una riña dentro del local. Hubo especulaciones de todo tipo que incluso quisieron vicular a cuerpos de seguridad en este hecho. Totalmente falso, por cierto, ese tipo de siempre de chismes, de pasillos. El Ministerio Público en este caso ha imputado a estos cinco responsables los siguientes, las siguientes calificaciones. Cautor es el delito de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos fútiles, es decir, la máxima pena por el mismo delito en grado de frustración. A Gilberto Alejandro Petit Quintero le fueron precalificados además los delitos de uso de adolescentes para delinquir, detentación de artefacto explosivo y agavillamiento. En el caso del asesinato del cantante venezolano Evio Di Marzo ocurrido el día 28 de mayo en la parroquia La Candelaria el fiscal informó que fueron detenidas dos personas. ...como cooperador inmediato en el delito de homicidio intencional calificado perpetrado con alevosía y en la ejecución de robo agravado de vehículo automotor. Y Eduardo Cáceres Castro, imputado como cómplice no necesario en los mismos delitos. Se está en la búsqueda de tres involucrados que han sido identificados por sus apodos entre ellos el responsable del disparo que le quitó la vida al cantautor Evio Di Marzo. Saab señaló que entre agosto de 2017 y junio de 2018 el Ministerio Público ha presentado 2.771 acusaciones por el delito de homicidio, 16.300 por delitos graves contra la propiedad y delitos menos graves y 3.237 por robo de vehículos. El abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali considera que la propuesta para solicitar revocatorios a diputados de oposición es una maniobra para desviar la atención de la opinión pública de los problemas económicos que enfrenta el país. Los diputados fueron electos con una votación elevadísima de tal manera que la posibilidad de revocarlo se pone bien, bien complicada. El otro tema es que también entonces podrían abrirse las revocatorias de los mandatos de los diputados de ellos. El constitucionalista señaló que se debe rescatar la autonomía del Banco Central de Venezuela como una de las medidas necesarias para superar la crisis. El ministro de Educación, Elías Jagua, aseguró que las inscripciones en todas las instituciones públicas del país son de acceso universal. Jagua afirmó que el único requisito es la cédula de identidad o la partida de nacimiento y los recaudos académicos correspondientes a cada institución. El ministro también dijo que los padres y representantes que deseen acceder al bono de escolaridad ofrecido por el presidente de la República se trata de un proceso voluntario y se corresponde con la plataforma del carnet de la patria. Este registro puede hacerse desde dispositivos fijos o móviles. Andrés Velázquez, dirigente nacional del partido Causa R, expresó que la oposición debe fortalecer sus objetivos para promover la participación e incorporar a la ciudadanía a defender sus derechos a fin de superar la crisis que existe en el país. Velázquez señaló que en la oposición se siguen formando alianzas con plataformas distintas, lo que dificulta trabajar de manera unificada. Por otro lado, dijo que hay un país que exige objetivos claros para salir de los problemas sociales que padecen los venezolanos. Esta es una convocatoria amplia para el pueblo venezolano, entendiendo que Venezuela hoy pareciera ser una especie de animal herido que tiene al final de cuentas que defenderse por un sentido común de sobrevivencia. Andrés Velázquez advirtió que las dificultades económicas podrían agravarse si se consideran las proyecciones del Fondo Monetario Internacional que Venezuela podría alcanzar una inflación de un millón por ciento. Amigos, el noticiero Venevisión se alzó con el galardón internacional latinoamericano de oro 2018 junto a sus periodistas Sol Vargas y Randolfo Blanco reafirmando su excelencia informativa en Venezuela y sus fronteras. En una gala binacional realizada simultáneamente en Venezuela y Colombia, noticiero Venevisión fue destacado como noticiero del año en América Latina, mención esmeralda seguido del reconocimiento a nuestra gerente de información Sol Vargas como comunicadora social del año en Venezuela con el premio latinoamericano de oro en su mención esmeralda. Y cerrando el cuadro de premiados, Randolfo Blanco corresponsal en el estado Carabobo como comunicador social de radio y televisión destacado del año en el centro del país recibiendo el galardón en su mención esmeralda. El galardón internacional latinoamericano de oro consolida a noticiero Venevisión como espacio informativo de prestigio y trayectoria en Latinoamérica. El agregado cultural de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela Dayl Oughton celebró el 451 aniversario de la ciudad de Caracas. Euclides Sotillo nos tiene los detalles. El representante cultural estadounidense resaltó la importancia del desarrollo de proyectos urbanísticos que impulsa la Embajada para el mejoramiento de zonas públicas de la ciudad así como el disfruto y recreación de los caraqueños a través del proyecto Tres Miradas a Caracas. Hemos hecho esta competencia para las comunidades para poder mejorar sus espacios públicos junto con nuestro aliado la Fundación Espacio y ahí en el sitio de web de Fundación Espacio la gente puede ver mucho más sobre los proyectos y cómo pueden asistir a actividades que vamos a tener este fin de semana. La gente de Estados Unidos y la gente venezolana tiene una amistad de más de 200 años. Este va a seguir y esta es la cosa importante para nosotros hoy y enfocamos en esta amistad hoy para celebrar este aniversario de la ciudad de Caracas. Los espacios beneficiados fueron en Altamira la avenida Juan Pernalete en Los Cortijos la zona industrial y las inmediaciones del Hospital Ortopédico Infantil en la avenida Andrés Bello. Caracas tiene un tema bueno todo el país tiene un tema de inseguridad y hay muchas carencias en la ciudad pero lo que busca el proyecto es visibilizar el espacio público y salir a la calle y disfrutar de los espacios abiertos. Se espera que antes de finalizar el 2018 a través del proyecto Tres Miradas a Caracas se concreten la recuperación de otros espacios de la ciudad para el disfrute de los caraqueños. En el Rosal Euclides Sotillo Noticiero La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución que condena y responsabiliza al gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega por la crisis sociopolítica que atraviesa el país centroamericano desde el mes de abril y por los más de 300 fallecidos que ha dejado la misma. La decisión contra el mandatario de Nicaragua fue aprobada por unanimidad y expresa el apoyo a sus ciudadanos y congresistas al mismo tiempo que hizo un llamado a convocar elecciones libres en ese país. Por otra parte exhorta al presidente estadounidense Donald Trump a identificar a los funcionarios nicaragüenses que sean responsables de los hechos violentos durante las manifestaciones antigubernamentales. Bien amigos tiempo de realizar nuestra primera pausa en su noticiero Benevisión. Amigos quédense allí recuerden regresamos con más información. Leonilde Rodríguez necesita con urgencia glucofage de 500 miligramos quienes puedan ayudar a favor comunicarse al 0414-105-5851 James Torres requiere con carácter de urgencia temozolomida en pastilla de 100 miligramos quienes puedan colaborar a favor comunicarse al 0424-221-4427 recuerde las colaboraciones son gratuitas no acepte realizar pago alguno. ¿Alguna vez han escuchado la frase en problemas de pareja nadie se mete? En el mundo todos los días abusan física y psicológicamente de alguien que conocemos ya sean niños ancianos mujeres y hasta hombres no seamos testigos silenciosos del maltrato no permitas que nadie vulnere tus emociones Noticiero Benevisión te recuerda con violencia no hay paraíso rompe el silencio ya Noticiero Benevisión te dice con violencia no hay paraíso rompe el silencio ya Noticiero Benevisión información justa y balanceada Amigos continuamos con las informaciones la asamblea nacional sesionó en el estado Zulia para debatir sobre la situación eléctrica que atraviesa la región nuestra compañera Jenny Soto nos trae toda la información En la sesión especial llevada a cabo en la Universidad Rafael Urdaneta diputados calificaron como alarmante y grave los continuos cortes eléctricos que sufren los zulianos además denunciaron el colapso de los servicios básicos La asamblea nacional viene aquí en un acto de preocupación de ocupación del problema y la crisis eléctrica y de por supuesto solidaridad con el pueblo La gente del Zulia está viviendo la sequía la escasez de agua pero también el problema grave del transporte público el problema del aseo urbano cada esquina de Maracaibo es un pequeño relleno sanitario Por otra parte señalaron que los niveles de productividad en diferentes áreas ha disminuido por la falta del servicio eléctrico Tenemos que decir que el sector comercio está totalmente afectado y es uno de ellos Desde el Estado Zulia Jenny Soto Noticiero Benevisión Más de mil toneladas de asfalto se colocan en la conocida recta de tres picos en Cumaná Estado Sucre Joan Natalí Ceballos nos amplía A lo largo de un kilómetro se realiza el asfaltado en la avenida principal del sector Tres Picos desde donde el gobernador del Estado Sucre Edwin Rojas destacó que además se realizan trabajos por parte de Barrio Nuevo Barrio Tricolor donde participarán las dos comunas que hacen vida en el sector Acá hemos hecho un trabajo de saneamiento un trabajo de adecuación de todo el sistema de drenaje con una inversión que supera los 35 mil millones de bolívares en un trabajo conjunto de alcaldía gobernación Rojas hizo énfasis en que se han recuperado 35 kilómetros de vialidad de la entidad con la implementación de más de 70 mil toneladas de asfalto Sucre se convierte hoy día en el Estado de Venezuela donde en este 2018 más toneladas de asfalto se ha colocado y Sucre se convierte en el pionero en la recuperación vial con la recuperación de más de 35 kilómetros entre vialidad nacional vía troncal y ahora la vía urbana también destacó que en el marco del plan fiesta del asfalto próximamente se estarán realizando jornadas de bacheos en comunidades como la llanada y la avenida universidad desde el Estado Sucre Joan Natalí Ceballos noticiero Benevisión al cumplir un mes en paro indefinido trabajadores del sector salud acudieron a la conferencia episcopal venezolana para solicitar la mediación de la iglesia en la reivindicación de sus exigencias enfermeras médicos y personal obrero de varios hospitales de la capital se desplazaron en caravana hasta la sede del episcopado donde entregaron un documento con sus peticiones salarios justos y dotación de los centros asistenciales fueron recibidos por el vicario de la comisión de justicia y paz Saúl Ron y el director del departamento de medios Pedro Pablo Aguilar quien dio a conocer el mensaje que vía telefónica ofreció el cardenal Baltasar Porras administrador apostólico de la arquidiócesis de Caracas cuente con su apoyo cuente con el apoyo de los obispos auxiliares y que espera por supuesto reunirse con ustedes también de una manera personal para poder trabajar y seguir adelante en esta lucha que tanto se necesita para Venezuela El gremio de la salud reivindicó sus peticiones e insistió en la necesidad de que sean atendidas Con 60 con 30 con 40 millones de bolívares asumir una cesta básica que hoy está por el orden de los 380 millones de bolívares queremos decirle al país que la gran conquista de estos 30 días es que tenemos a un sector salud fortalecido y todos sabemos que por ellos también es la lucha por ustedes que no cuentan con los recursos suficientes y que se merecen porque así lo dice la Organización Mundial de la Salud y así lo dice la Organización Panamericana de la Salud se merecen una atención de calidad Señalaron que mantendrán sus acciones hasta tanto obtengan una respuesta de las autoridades gubernamentales sobre sus exigencias La ministra Iris Varela aseguró que tras 7 años de la creación del Ministerio de Asuntos Penitenciarios se ha logrado la pacificación de las cárceles y la implementación de un nuevo régimen penitenciario que promueve la reinserción social de los privados de libertad Varela señaló avances en la tecnología de seguridad penitenciaria desarrollada para garantizar el buen funcionamiento de las cárceles Es un sistema que nos da a nosotros muchísimo control sobre los recintos penitenciarios porque todo el movimiento intramuro se ve desde distintos lugares desde diversas salas de comando y control regional desde la sala de comando y control nacional desde un sistema de monitoreo por radio y por videollamada y eso nos ha permitido a nosotros desde la limpieza hasta la consolidación del nuevo régimen penitenciario Sostuvo que el ministerio no solo crea un ciclo de transformación social para los privados de libertad sino que también adelanta alianzas para contribuir a la reactivación del aparato productivo nacional interactuamos con la empresa privada estamos combatiendo la guerra económica haciéndole frente pues no nos quejamos de esa situación al contrario estamos viendo en esas dificultades la mejor oportunidad para construir algo en lo que creemos que es el socialismo bolivariano arrancamos en febrero con el plan agroindustrial penitenciario nuestro objetivo es llegar al final cuando consolidemos todo este trabajo que venimos realizando a la industrialización de las cárceles que cada cárcel sea una fábrica o una industria para que le aporte al país la ministra destacó también la creación del taller para el desarrollo de prótesis y órtesis para personas con discapacidad así como el centro especializado para tratar a pacientes con escaras pacientes del hospital universitario Manuel Núñez Tobar no han recibido respuesta de las autoridades para cumplir con operaciones y tratamientos nuestro compañero Alexis Abreu nos trae toda la información tenemos hasta 3-4 meses aquí sin podernos operar no es justo que no nos escuchen los pacientes de todo este hospital como los doctores y las enfermeras necesitan que los ayuden a su pago que no es necesario no le alcanza para nada acotaron que han solicitado ayuda a la fundación Juana Ramírez y PDVSA y no les brindan respuesta pacientes del hospital Manuel Núñez Tobar de la ciudad de Maturín se apostaron a las afueras de este recinto hospitalario para solicitar sean atendidos lo más pronto posible desde el estado Monagas Alexis Abreu Noticiero Benevisión Héctor Rodríguez gobernador del estado Miranda aseguró que los militantes chavistas deben seguir el ejemplo de dignidad y coherencia de Jorge Rodríguez padre quien fue asesinado hace 42 años por razones políticas la tarea la tarea es mayor porque esta generación no conoció en carne propia como las que nos precedieron el rigor de la tortura la persecución las desapariciones forzadas el hostigamiento permanente por el solo hecho de pensar distinto a las élites por el hecho de representar distintos intereses sociales y económicos los jóvenes militantes formados por Chávez al calor de esta revolución no conocimos aquel estado que le negaba todos los derechos a la juventud y que progresivamente le fue arrebatando la esperanza cortando todas las posibilidades de su desarrollo pleno el estado viejo combatía y perseguía las organizaciones estudiantiles por eso en la primera presidencia de Caldera se eliminaron las escuelas técnicas y se intervino la universidad central de Venezuela con la excusa de que eran nidos de la subversión guerrillera por eso se reprimieron sistemáticamente las manifestaciones de los estudiantes que luchaban por el establecimiento y el respeto al pasaje preferencial estudiantil Héctor Rodríguez participó en el acto realizado en homenaje a Jorge Rodríguez Padre en el cementerio general del sur jubilados y pensionados del seguro social acudieron a la oficina de Sudeban en la ciudad de Maracaibo para exigir el pago completo en efectivo de su pensión denunciaron que existen irregularidades al momento de cobrar en las entidades bancarias exigieron a Sudeban elevar los montos de retiro de los jubilados estamos solicitando a la Sudeban que pague en efectivo al resto de los pensionados lo que le deben estamos pidiendo que le den por problemas de inseguridad al traslado diario al banco que le den 500 mil bolívares semanales que unos bancos están pagando 40 mil bolívares con billetes de 500 y esos billetes ni aceptan el de 100 ni el de 500 ya el de 1000 está pereciendo y el de 2000 está a pique los manifestantes pidieron una pronta respuesta a sus exigencias según el viceministro de prevención de riesgo y protección civil Randy Rodríguez los organismos de prevención del estado están capacitados para atender cualquier amenaza sísmica que pudiera registrarse en el país a propósito de cumplirse 51 años del terremoto de Caracas Rodríguez organizó un foro de prevención de eventos sísmicos donde evaluaron las zonas de vulnerabilidad donde se ha venido desarrollando todo lo que tiene que ver con la prevención y la preparación de su pueblo ante un evento natural adverso no solamente es en el marco de la gestión de riesgo porque la vulnerabilidad el riesgo existe lo que hay que identificar es la vulnerabilidad y pues por supuesto todo lo que es la prevención la autoprotección lo que son los planes de evacuación y trabajando en tres ámbitos fundamentales que son el laboral el educativo y el ámbito comunitario donde hemos venido desarrollando todo lo que tiene que ver y darle las herramientas a nuestro pueblo para poder afrontar un evento en este caso de esta característica un evento sísmico con el desarrollo del plan nacional de prevención ante eventos de esta naturaleza a este evento fueron invitadas autoridades del área metropolitana de caracas representantes de los cuadrantes de paz ministerio de educación y la fundación venezolana de investigaciones sismológicas funbisis productores agrícolas de varinas respaldaron que el gobierno regional iniciara el desalojo de ocupantes ilegales en fincas de la entidad nuestro compañero Wilmer Martínez nos amplía todos los detalles según José Labrador presidente de la asociación de productores rurales la acción se llevó a cabo luego de activados los cuadrantes en la entidad aseguró que fue desmantelada una banda que se dedicaba al robo de ganado a la personal el viernes las comisiones policiales en dicha unidad de producción un grupo de ellos salió de muy buena manera acatando la orden que les estaban impartiendo que era desalojar el predio pero otro grupo en compañía de algunos que se quiere decir actuaron violentamente en contra de los funcionarios policiales del estado estamos con contestes de que las actuaciones se hacen en defensa del aparato productivo en defensa agroalimentaria porque nosotros peleamos por la seguridad que necesitamos para poder estar frente al campo venezolano por su parte Carlos Linares dueño de una finca consideró importante que el estado venezolano respalde a quienes se encargan de la producción de insumos básicos en el país una comisión policial está custodiando la finca ya que amedrentaron quemaron un trailer de vigilancia en la entrada quemaron la moto del encargado sitiaron la casa de la esposa del administrador trancaron el puente por más de 24 horas los voceros tanto de Fedenaga como de la asociación de productores rurales de Varinas aseveraron que se mantendrán en la expectativa en cuanto a lo que está haciendo el gobierno nacional y regional pues indican que luego de estas acciones lograrán de nuevo recuperar sus predios y así lograr sacar adelante la producción nacional desde el estado Varinas Wilmer Martínez noticiero beneficio las fuertes lluvias en Táchira dejaron cinco vehículos destrozados por la caída de árboles siete viviendas colapsadas unas ocho mil familias en alto riesgo e incomunicados totalmente en los municipios San Cristóbal y Junín nuestra compañera Marina Eglot nos amplía los detalles la carretera Rubio San Cristóbal colapsó a la altura de Santa Elena allí siete casas se derrumbaron los afectados aseguran que sectores como La Popa Lagunillas y Cipriano Castro están en riesgo de desaparecer por deslizamiento de la montaña y crecida de la quebrada Sorquera eso todas las noches chirrea y cuando llueven yo no puedo dormir tengo que salirme tengo que salirme y estoy durmiendo en la parte de arriba de la hija mía entonces yo quiero una solución ¿a dónde me voy a ir? es que el gobierno nacional porque yo creo que esto se le escapa la mano al gobierno estadal por cuanto mire ustedes pueden observar estamos incomunicados totalmente no tenemos luz no tenemos agua no tenemos vía de comunicación no tenemos teléfono también en el sector Tamá de San Cristóbal cinco vehículos resultaron destrozados por caída de árbol otra vivienda colapsó en la ermita y fallas del tendido eléctrico dejaron parte de la ciudad capital sin luz por 11 horas igualmente tenemos una situación grave en el barrio San Cristóbal en el barrio Las Margaritas donde más de 3 mil viviendas hoy están en riesgo ya en su 30% de esas viviendas se están en las paredes ya se están viniendo abajo entre tanto protección civil se mantiene en alerta pues las lluvias persistirán en territorio andino en Táchira Marineglot Noticiero Benevisión El alcalde del municipio Baruta Darwin González anunció que a través del programa Baruta Libre de Hueco se están trabajando para la recuperación y embellecimiento de este municipio estiman culminar el proyecto en un lapso de seis meses Zulimar Dudamel nos amplía toda la información La información la brindó durante el encuentro de la Asamblea Ciudadana Esquina de Ideas en el marco del aniversario de la ciudad de Caracas donde debatieron diferentes propuestas para dar una nueva imagen al municipio Tenemos proyectos como el que Las Mercedes tenga ciertas partes peatonales para desviar un poco el tránsito crear un gran boulevard y claro eso hay que planificarlo bien estamos haciéndolo ya trabajando con varios grupos con propuestas Como invitado especial en la reunión estuvo presente el embajador de Francia en Venezuela Romain Nadal quien felicitó a los caraqueños por el aniversario de la fundación de Caracas Aprovecho de esta ocasión para decir a todos los caraqueños que viven en una ciudad que queremos mucho en una ciudad magnífica en una ciudad que no se parece a ninguna otra con el Ávila con sus monumentos con el Panteón Nacional de hombres y mujeres ilustres de la historia de Venezuela es decir una ciudad cargada de historia cargada de cultura El representante de la embajada de Francia extendió el llamado a la colectividad para que asistan a la exposición fotográfica que estarán realizando durante esta semana en la Plaza Francia con motivo del aniversario de Caracas desde la Plaza Alfredo Sadel en las Mercedes Zulimar Dudamel Noticiero Benevisión En la parroquia Cabruta del estado Guarico varias familias se resultaron afectadas por las recientes lluvias caídas en la entidad Eliezer Hernández con el reporte El alcalde El alcalde del municipio de las Mercedes del Llano aseguró que se encuentran atendiendo a las familias que resultaron afectadas en las comunidades de El Guarrey La Arenosa y El Astillero con la crecida del río Orinoco Hasta el momento no hay ningún damnificado en la población de Cabruta Es importante destacar la acción permanente que ha tenido el gobierno nacional a través de la dirección de salud del gobierno del estado Guarico que dirige nuestro gobernador José Vázquez en el cual el pasado fin de semana se dio una jornada médico asistencial completa a toda la población que estaba afectada El alcalde de Zurita señaló que esperan que luego de la crecida de las aguas del río las tierras se encuentren en condiciones para la siembra Una vez que suben las aguas se limpian y entonces es lo que sirve de preparación para que una vez que bajen los pobladores los agricultores puedan utilizar la bonanza de la riqueza mineral que deja el agua del río Inoco que vierte sobre estas llanuras que quedan vacías allí y allí es donde puede comenzar el ciclo de siembra en Cabruta al distinto que en todo el estado Guarico Cabruta siembra después que van las aguas Las autoridades aseguran que ante el pronóstico de lluvias que se mantiene para los próximos días continuarán desplegados para atender a las comunidades que pudieran ser afectadas Desde el estado Guarico Elías Hernández Noticiero Benevisión En el estado Mérida estudiantes de la Universidad Politécnica Cleber Ramírez se pronunciaron ante la situación del pasaje estudiantil Nuestra compañera Gabriela Gutiérrez nos amplía todos los detalles La Federación del Centro de Estudiantes de la Universidad Politécnica Cleber Ramírez al igual que los consejos populares estudiantiles de esta casa de estudios realizaron un llamado al Ministerio del Poder Popular para el Transporte y a Fontur para exigir la eliminación del pago de pasaje estudiantil a los transportistas ya que estos piden la cancelación del pasaje completo a los estudiantes Nosotros queremos denunciar todo lo que viene realizando el sector transporte hacia la zona fronteriza del Estado Mérida hacia el Táchira el bachaqueo el contrabando y que bueno nosotros los estudiantes universitarios no estamos siendo beneficiados a través del pago de Fontur con los transportistas El llamado también va por el gobierno nacional para que ese pago pueda ser reembolsado en el carnet de la patria de los estudiantes que lo mantengan activado Por eso nosotros exigimos que se nos cancele a través del monedero del carnet de la patria este beneficio De esta manera Jesús Rodríguez dirigente del Centro de Estudiantes de la Federación de esta universidad informó que estarán revisando todas las unidades de transporte para ver cuáles pueden colocarse operativa lo más pronto posible Desde las instalaciones de la Universidad Politécnica Cleber Ramírez en el municipio de Campo Elías en el Estado Mérida Gabriela Gutiérrez Noticiero Benevisión Tiempo de hacer una nueva pausa pero al regreso les contamos lo que pasa en el mundo No se aparten Recuerden venimos con más información Paciente infante requiere con carácter de urgencia sin tizone en gotas Quienes puedan colaborar favor comunicarse al número 014-244-65609 Domingo Mujica paciente oncológico requiere con carácter de urgencia oxicodona y 20 ampollas de eritropoyetina Quienes puedan colaborar favor comunicarse al número 0412-740-0404 Recuerde las colaboraciones son gratuitas no acepte realizar pago alguno. Amigos, iniciamos nuestro recorrido internacional en México, donde una venezolana fue asesinada este martes de varios impactos de vale en un hotel ubicado en Cancún. La ciudadana llegó al establecimiento presuntamente acompañada de un hombre el cual se ha convertido en el principal sospechoso del crimen. El siniestro se registró pasadas las 8 de la noche cuando el número de emergencias 911 recibió una llamada que reportaba a una persona herida en el interior de la posada. Hasta los momentos, las autoridades no han identificado a la mujer fallecida ni han realizado ninguna detención. El juez Víctor Prado fue elegido por la sala plena de la Corte Suprema de Perú como el nuevo presidente del Poder Judicial en ese país. Prado asumirá el cargo hasta el 2019 para terminar el periodo que no completó su antecesor, Francisco Távara, quien renunció luego de develarse un escándalo de corrupción. Una comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos inició una investigación de tres días sobre el asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio a manos de narcodisidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El grupo está liderado por la vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena, quien sostuvo una reunión privada con el canciller subrogante Andrés Terán. Dos aviones de la aerolínea Delta Airlines colisionaron en el aeropuerto internacional Logan en Boston, Estados Unidos. Según las autoridades, el hecho ocurrió cuando una aeronave realizaba el rodaje en tierra e impactó contra otra que estaba estacionada cerca de una puerta de embarque. Amigos, y el número de fallecidos en los graves incendios que arrasan desde ayer la costa al noreste de la capital de Grecia asciende ya a 74, mientras que hasta ahora se han contabilizado 187 heridos, según los últimos datos de Protección Civil. De la Alianza Informativa Latinoamericana, Ismael Monzón nos reporta. Adelante, Ismael, te escuchamos. ¿Qué es lo que está pasando en el aeropuerto internacional? Pues todavía de noche continúan los esfuerzos para buscar a las decenas de desaparecidos que se estima que hay en estos incendios. Vemos por aquí todavía a equipos de rescate con sus linternas yendo casa por casa buscando restos humanos como también los hemos visto durante el día a través del mar, con equipos de buzo y con equipos de la guardia costera para intentar buscar cadáveres en el mar por donde escapó muchísima gente. Desde Mati, en Grecia, Ismael Monzón para Benevisión. Muchísimas gracias, Ismael, por tu completo reporte. Hacemos una nueva pausa en su noticiero Benevisión. Recuerden, regresamos con más información. Paciente neurológico requiere con carácter de urgencia risperidona. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0414-266-1012. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Amigos, iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Demi Lovato. La cantante ingresó a un hospital por una sobredosis de estupefacientes. Demi fue hospitalizada en Los Ángeles por haberse descompensado luego de una presunta sobredosis de heroína, según informó el portal estadounidense TNC, que cita fuentes policiales. Ella fue trasladada desde su domicilio en Hollywood Hill y los últimos reportes indican que está estable y ya habría recibido un primer tratamiento de choque con antinarcóticos desde su casa. Recordemos que Lovato había estado luchando con el abuso de sustancias, su trastorno alimentario, automutilación y otros problemas, entrando en rehabilitación en el año 2010. En los últimos días había hablado abiertamente sobre sus batallas. Aseguró que tenía seis años sobria y se había convertido en una modelo a seguir. Para mujeres y hombres jóvenes con problemas similares. Seguimos con Ivanka Trump, quien anunció el cierre de su marca. La hija y asesora del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el cierre de su marca de moda homónima después de una tormenta de críticas sobre posibles conflictos de interés y baja de las ventas por motivos políticos. Según consultoras, la línea de ropa, calzados y accesorios, que registró un aumento en las ventas en el año 2016, sufrió una caída luego de las elecciones presidenciales porque varias cadenas minoristas dejaron de venderla. Trascendió que Ivanka podría tener sus propias ambiciones políticas. La Organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington celebró la decisión e instó a la familia Trump a desprenderse de todos sus activos, afirmando que deberían haberlo hecho antes de llegar a la Casa Blanca. Y Luis Fonsi inspiró su nuevo challenge en la coreografía de un venezolano. El cantante sorprendió al coreógrafo Luis Calanche al publicar un video de Apple Music para promocionar el challenge de su nuevo hit Calyxo, en el que claramente se aprecia la silueta del venezolano bailando al ritmo de una colorida animación. Calanche escribió en Instagram que estaba más que emocionado y agradecido con Fonsi por haberse inspirado en él y servir de imagen para el reto. Bien amigos, y de esta manera hacemos una pausa. Quédense con nosotros que ya venimos con mucha más información. Paciente requiere con carácter de urgencia insulina Lantus, Novorapid o Humalog. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número 0416-611-5440 o 0412-918-1754. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. En nuestro país, la violencia en contra de las mujeres es reconocida legalmente como un delito. Por eso actuar a tiempo y denunciar puede salvar sus vidas. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Amigos, en Notas de Deportes, les contamos que este martes el Caracas Fútbol Club clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana con un resultado de tres goles por cuatro ante el Sport Huancayo de Perú. Esto gracias a un triplete del delantero Diomar Díaz y un tanto de Fernando Aristeguieta. Díaz abrió el marcador en el minuto 27 y completó el triplete al batir el arco rival a los minutos 45 y 69. Mientras que Aristeguieta anotó el gol que definió el marcador final en el 90. Por el equipo peruano, marcaron Richard Salinas en el tiempo 13, Marcio Valverde al 41 y Jonathan Saugnay al 86. En otras notas del balompié, la FIFA ya presentó a los nominados al Balón de Oro, premio que se otorga al mejor jugador del año. Cristiano Ronaldo, el último ganador del premio, estará junto a Antoine Griezmann, Lionel Messi, Luca Modric, Rafael Varane, Harry Kane, Eden Hazard, Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne y Mohamed Salah. El ganador del premio se conocerá el próximo 24 de septiembre en Londres. Y cerramos la etapa 17 del Tour porque el colombiano Nairo Quintana del equipo Movistar fue el ganador de la jornada de montaña alta de 65 kilómetros con tiempo de 2 horas, 21 minutos y 28 segundos. El británico Geraint Thomas del equipo Sky sigue siendo el líder de la clasificación general con un minuto y 59 segundos por encima del segundo lugar el holandés Tom Dumoulin. Bien amigos y así concluye la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Recuerden Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Gracias por acompañarnos. Noticiero Venevisión Noticiero Venevisión